Y aunque esta vez se termina aquí, de mí no vas a olvidarte pronto No sabes que en este destino estás, que un día regreses a mi vida No sé lo que tiene pa' mi destino, pero se va, amigo, ella se va Yo sé que siempre te salgo y pa'lante, vamos pa' allá, así que vamos, vaya Y aunque esta vez se termina aquí, de mí no vas a olvidarte pronto No sabes que en este destino estás, que un día regreses a mi vida No sabes que en este destino estás, que un día regreses a mi vida No sabes que en este destino estás, que un día regreses a mi vida No sabes que en este destino estás, que un día regreses a mi vida No sabes, que un día regreses a mi vida